Bueno, pues muy buenos días tienen todos ustedes, vamos a comenzar la clase de hoy, vamos a dar un minutito para que se terminen de agregar sus compañeros y empezar con la clase. Muy buenos días tienen todos ustedes, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Como pudimos ver, la clase anterior pues este mostré varias, bueno los videos de varios este pues personajes o personas que se dedican precisamente al uso profesional de del de la voz del discurso. Vimos estas cuatro variedades, ¿No? El que estaba en TEDx, este estos tres que se dedican a a la motivación personal. Lo que yo les pedí fue que no se fijaran tanto en el contenido, sino en la forma, es decir, cómo lo dicen, cómo hablan, cómo visten, que eso es parte muy importante, lo que vimos, ustedes acordarán, lo que vimos en algunos este clases anteriores de que es el el lenguaje no verbal para poder este impactar al auditorio, que el tema de hoy es este adaptación del auditorio. Entonces era importante ver eso. Por eso les decía cuando este Dreyfus, el que estaba hablando, estaba así en un en un muelle, que les decía, vean, este, cómo estaba vestido, cómo va en conjunto con lo que tiene atrás, que les decía, o puede ser contraste, o puede ir este en armonía, por ejemplo, yo estoy en contraste, estoy con cafés y este y azules, pero el café y el azul, si se fijan, no está tan distante, es decir, hay una armonía, aunque son este es un contraste. Si yo me pusiera un verde florecente, entonces sí habría totalmente fuera dañino, bueno no dañino, fuera molesto ante la pupila. Entonces desde ahí vamos a ver cómo nosotros tenemos que ir pensando en el auditorio, por eso cuando nos invitan a dar una conferencia, es necesario preguntar este en dónde es y preguntar este si está este previamente pues arreglado, es decir, en alguna presentación el el auditorio, arreglos de qué color y qué tipo de de evento se va a tratar. Para nosotros ir este viendo la manera de cómo vamos a este a vestirnos para poder impactar, para poder llamar la atención, para poder decir, hey, aquí soy, soy yo, este ponme atención a mí, pero también ponle atención a lo que yo estoy hablando. Obviamente también empezar a crear una estrategia de comunicación no verbal. ¿Se acuerdan cuando vimos la comunicación no verbal? Que es precisamente cuando hablábamos de la proxemia, cuando hablábamos de este de los movimientos. ¿Se acuerdan que yo les decía que los movimientos tienen que ir con el contexto? Cuando nosotros leemos una persona, ¿se acordarán? Que luego leemos mandando la escritura y dicen, es que si se toca la nariz es porque está mintiendo, es que si se toca la oreja es porque está nervioso. Pero no siempre es así, lo que yo les decía tiene que ver el contexto. Pudiera ser que es muy caluroso, pudiera ser que a lo mejor yo tengo una alergia y que por eso me estoy agarrando la nariz o que hay moscos y que a lo mejor me agarro un mosquito o pasa una mosca y así siento y se queda la sensación, ¿no? Entonces de repente cuando nos ha pasado, estamos platicando y se nos para una mosca y la espantamos porque se nos queda la sensación y pensamos que otra vez ya regresó y estamos agarrándonos. O puede ser también que la ropa puede ser un poquito molesta porque también luego podemos estrenar un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos presentamos a un auditorio y dijimos, ah, voy a llevar este, voy a estrenar esta camisa, ¿no? Pues resulta que la camisa, pues como vienen de fábrica, vienen con almidón, vienen un poquito duras, algunas, no todas, dependiendo de la marca. Entonces vamos a suponer que nos toque una camisa y tenga almidón. Entonces vamos a sentirse esta molestia o pudiera ser que algunas otras tipos de prendas tienen una etiqueta muy grande y aparte tienen otras etiquetas para el cuidado. Muchas veces pues se nos olvida cómo se va a cortar esas etiquetas que son molestas y que vienen muy duras. De repente sentimos molestia, nos estamos platicando y entonces podemos ver si nos vamos a la primera primera y decir, es que está nervioso, es que está ocultando algo. No, no precisamente. Por eso cuando nosotros estudiamos el comportamiento del lenguaje, vamos a ser un poco más precisos. Ahora, es cuando lo estudiamos. Ahora que vamos, cuando nosotros nos presentamos, van a ser cosas diferentes. Cuando nosotros nos presentamos, tenemos que tener en cuenta todo esto que acabo de mencionar. Ir con la ropa adecuada al escenario. Entonces tenemos que preguntar qué tipo de escenario, si estamos arriba, si estamos abajo. Por ejemplo, sobre todo las mujeres. A las mujeres tienen que preguntar mucho esto. ¿Sabes qué? Voy a un auditorio. El auditorio es tipo teatro donde estoy este, yo arriba. No, pues que sí. Entonces, traten de no ir de falda. Vamos, voy a compartir escenario con algún invitado. Voy a estar sentada, voy a estar parada. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, si yo soy el único, yo puedo pedir una, una silla incluso. Porque puede ser este, a veces es muy como estar parado los cuarenta o los sesenta minutos. Muchas veces pedimos una silla para poder este, jugar con la silla. Cuando digo jugar, es sentarnos, pararnos, no sé, incluso utilizar en la silla como un medio de comunicación, un medio de expresión, cuando enfatizamos algo. Y el, y el, este, desplazarnos. Desplazarnos. Entonces, este, tenemos que ir preguntando todo esto. Porque imagínense, si uno pregunta, que estamos en un auditorio, tipo teatro, en donde el, nuestro auditorio está en la parte baja, en la parte arriba, sobre todas las mujeres, ¿no? Y van con una, con un vestido y comparten este escenario y les piden que se sienten. Ups, gran dilema. Entonces, este, ahí hay trucos, ¿no? Porque ha llegado a pasar. Entonces, es, este, sentarse de una manera, pues, muy estática, sentarse de lado, con las piernas juntas, así de lado, y tratar de no moverse, pues, precisamente, porque un descuido, el auditorio puede verles la, este, la ropa íntima. También es un gran distractor. Si yo quiero que se fijen en lo que yo digo, más no en mi persona, pues, voy a llevar, este, ropa que no, este, haga alusión a mis atribuciones corporales, sobre todo a las mujeres. Por eso a las mujeres se les pide que, este, lo que yo les comentaba en alguna otra clase, cuando les digo a las, este, a las alumnas, vengan vestidas formalmente. ¿Se acuerdan que yo les decía que luego llegaban de cóctel, con la palda chiquita, con un escote pronunciado, con un peinado muy acá? Y les decía, yo, es que vamos a estar en el auditorio de la escuela, y está así. Y luego, este, si tenemos auditorio de, generalmente son jóvenes. Y luego, cuando invitamos a los de prepa, pues, ustedes se imaginan que los de prepa, pues, son un poco más inquietos. Entonces, hubo una ocasión que, en plena, este, presentación, el alumno de prepa, que estaba hasta el frente, estaba con su celular, ¿no? Y de repente le llamó la atención, porque no estaba así, sino que estaba así con el celular. Entonces, este, le hice señas a una de las, este, compañeras que nos ayudan a hacer, este, edecanes, y se dio cuenta de que la compañera que estaba sentada en la, en el panel, pues, por un descuido, por estar ahí, este, mucho tiempo sentada, pues, abrió las piernas. Entonces, imagínate, la, la minifalda, abre un poco las piernas, el alumno abajo, estaba grabando, ¿no? Entonces, le pidió que borrara el, el video, ¿no? Entonces, a esos, a esos, a esos, a esos, nos tenemos que pensar antes de exponer. Ustedes se acordarán, en algún tiempo, ¿no? Si también se los comenté, ¿no? Cuando estuvo, este, Peña Nieto, cuando se dieron los debates, Peña Nieto, este, López Obrador, este, la del PAN, no fue su nombre, y el de Perre, ¿no? Este, y estaba también el Bronco, ¿no? Se acordarán. Que, este, están todos ahí, este, tratando de debatir, y para poder distraer al auditorio, y también para poder distraer a los participantes, obviamente, como el, el personal encargado de hacer esos debates, estaba con el gobierno, y nosotros estamos hablando del gobierno, que en el gobierno estaba esperando el PRI, obviamente le tuvieron que favorecer todo a su candidato, en este caso, Enrique Peña Nieto. Entonces, salió una edecan bastante voluptuosa. Nosotros vemos que hay edificaciones. De hecho, cuando yo estuve trabajando en una agencia de modelos, las modelos se van clasificando a AA y así. ¿Por qué? Porque hay modelos que son para pasarela, que tienen cierto requisito, altas, delgadas, tanto. Hay modelos que son para fotografía, que es decir, que no necesitan tener tanta altura, pero sí una talla y a lo mejor un poquito más el rostro más armónico, más bello. Hay modelos para seres decanes y dentro de los edecanes hay diferentes tipos de modelos. Edecanes para eventos serios. Se piden modelos delgadas, rostro agradable, generalmente de cabello largo, generalmente, porque eso le va a dar un poquito más de presentación si hacen un peinado. modelos para eventos deportivos y eventos de marca. Si ustedes se fijan, cuando luego de repente van a un centro comercial o pasan cerca de una refaccionaria, luego de repente hay un evento donde están promocionando un producto, van a encontrar modelos que están de cuerpos sumamente voluptuosos, a lo mejor de cara no tan hermosos, o sea, no son feas, pero vaya, no tienen esa hermosura tan extrema como son para fotografía. Y generalmente las piden altas. ¿Para qué? Para que precisamente les ponen vestidos ceñidos y para que van a llamar la atención con el cuerpo, no con la cara. Cuando es para un evento de productos, por ejemplo, Liverpool, piden modelos de cara muy hermosa y delgaditas, y sumamente delgaditas. ¿Por qué? Porque cuando hacen una presentación de productos, de perfumes o de maquillaje, pues lo que quieren que destaque es la cara. Y así se implementa, es como las agencias de modelo van a proporcionar al personal que sea adecuado para el evento. Esto porque también se los menciono, porque si ustedes alguna vez van a ser organizadores de un evento, tienen que por lo menos saber estas que son las bases. Entonces decir, esta persona me sirve para esto, esta otra persona me sirve para esto. Y generalmente, como son en el caso de ustedes, que son eventos más formales, pues obviamente van a tener que escoger a personas que sean un poquito más, que no sean tan voluptuosas, que sean más delgadas, que vayan más a la personalidad del evento. O incluso pueden estar un poquito gorditas, porque aquí lo que va a destacar es que sean amables, no tanto el cuerpo, y que tengan buena presencia. También ese es otro factor. Entonces, se han dado cuenta cómo están en los otros comerciales, cuando van a, no sé si siempre están en Sam's o Walmart. Que está una chica, más o menos, que está simpática, no está tan delgada, y que le está diciendo, lleve este producto, que mira, te pruebe el nuevo jamón. Tiene cara hermosa, cuerpo a lo mejor no tan delgado, a lo mejor un poquito llenita. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que están buscando? Que sientan empatía. Entonces, cada persona, o cada tipo de persona, va a generar algo sobre los demás. Le digo, esto es lo que tenemos que saber para poder manejar nuestro auditorio. Esta parte de las edificaciones y de las personas que nos auxilias es importante porque forma parte de nuestro contexto de presentación. Regreso al ejemplo que le estaba poniendo. Entonces, estaba el del debate. Y aparece la chica con un vestido blanco atacado. ¿Esto para qué fue? ¿Para distraer? Y sí, lo lograron. El bronco se le quedaba viendo así, ¿no? Y el otro, sí. El que más o menos agarró la onda fue, este, López Obrador, aunque en esta ocasión perdió, ¿no? Este, y era con más. Y obviamente, la candidata del PAN, solamente al ser mujer, lo único que se le vio fue la molestia, ¿no? Y ese, este, debate fue muy criticado. ¿Qué, este, qué fue lo que después dijeron los organizadores? Que ellos no tuvieron nada que ver, que fue cuestión de la modelo. Y ya uno como, este, persona de los medios, sabemos, y es una regla fundamental para todos los que nos dedicamos a estar dentro de los medios de comunicación y organizar, es que todo está planeado, nada está fuera de nuestras manos. Pueden ocurrir ciertas cosas, pequeñeces, pero el vestuario, no. Nosotros cuando hacemos un evento, este, que presentamos en medios masivos, tenemos que ver, primero, qué persona, el tipo de persona, qué tipo de evento y cómo la ropa va a comunicar algo, qué queremos comunicar. Obviamente, si a mí me toca, este, por ejemplo, ahorita, que el domingo, que fue la despedida, o qué día, esto fue la despedida del Checo Pérez, ¿qué es lo que voy a, no voy a poner una modelo que vaya con, o una de CAN, que vaya con, este, con un traje sastre, y, y una pañoleta, y un, y un peinado recogido? No. ¿Qué es lo que voy a, si, si me está una marca, me está pidiendo una modelo para esta despedida, ¿qué es lo que voy a pedir? ¿O qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que planear cuántas modelos y qué tipo de modelos. Ah, voy a poner unas modelas altas, voluptuosas, rubias, o morenas, pero tipo de cuerpo de Kim Kardashian, con, este, un vestuario de acorde, que vaya en, este, en armonía, como vaya el vestido, este, Checo Pérez. También a Checo Pérez no, no, no se agarró lo primero que, que, este, que hubo en el, en su armario. También se le dijo qué es lo que debe de llevar, para que todo esté en un, esté en conjunto, y estamos comunicando algo. Entonces, aquí, en el ejemplo que le estaba poniendo de, el debate, pues era distractor. Entonces, es mentira lo que ellos dijeron ante otros medios, que la modelo fue la que se puso el, el traje. No es cierto. Nosotros hacemos prueba de vestuario. Antes de cualquier evento, hacemos una prueba de vestuario. Primero, para ver que el vestuario sea conforme, porque nosotros podemos ver un boceto. Nos pueden enseñar la prenda, pero ya puesta, este, va a cambiar. Y a lo mejor nos puede, en el boceto, en la fotografía del vestuario, nos puede gustar. Pero ya a la persona decimos como que no, como que en el evento no. Entonces, cambiamos de vestuario. Por eso todo está fríamente calculado. Sí puede haber cuestiones que se puedan salir de las manos. Sí ha habido eventos que se han salido de las manos. Algunas cuestiones, pero no son tan evidentes como la de esta chica y su vestuario. Es por eso que tenemos que adaptarnos. Pero tenemos que conocer el auditorio. Tenemos que preguntar qué tipo de auditorio. Y después tenemos que hacer esa adaptación. Adaptación. Nosotros adaptarnos al auditorio. Nuestra forma de vestir. Crear una estrategia de comunicación. ¿De qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y obviamente va a ir nuestra marca. ¿Se acuerdan que vimos el marketing personal? Que fue por eso que ejemplifique con estos señores. Por ejemplo, Dreyfus. Dreyfus, si se fijan, su discurso es de que ya deja lo demás, esto que el otro. Es de constructivista y constructivista. Si ustedes se fijaron, es deja de estar haciendo lo que has hecho y hace esto, haz lo otro, aquello. Si vemos al cabrón confeso, esta persona que sí se hace llamar, es más lo que le decía su discurso de que sí, amiguis, mira, casi como que yo soy un tipo de amigo gay, pero no soy gay. Porque yo te voy a decir qué es lo que nosotros los cabrones hacemos para que tú puedas sanar tu relación. El otro Jorge H, Jorge Lozano H, si se fijan, es así como que yo soy el machín, soy el alfa y conozco todos los trucos de alfa. Y como alfa, acá yo soy tu amiguis y acá yo soy tu aliado. Hay mucha diferencia entre ser el amiguis a ser el aliado. Incluso cómo se vistieron. El cabrón confeso con su playerita aquí, acá muy, este, en su zona de confort, este, algo muy importante teniendo libros atrás. ¿Sabes por qué? Porque es una forma de hacer sentir a la gente de que, oh, tiene una biblioteca, tiene libros, tiene conocimiento. Si tiene todos esos libros, ya los leyó. Y entonces es alguien que sabe. Es una forma de ir, este, respaldando lo que está diciendo. Porque probablemente, como lo diga, este, dirán, es que la forma como habla no tiene conocimiento. Pero, acá tiene que respaldar. En cambio, Jorge González, digo, Jorge, este, Lozano H, si ustedes se fijaron, buscó un escenario neutro. Con una camisa neutra. Y para que se centraran en el que es lo que, que es lo que él decía. Y es así de que, no, mira, estás mal. Mira, los cucarachos son así, esto que el otro y aquello, los hombres somos aquí. Y empieza a, este, a dar esa, ese discurso. Y también su discurso se va a adaptar al auditorio. Si ustedes fijan, cada discurso de las personas que vimos la clase pasada, tiene que ver con esta adaptación del auditorio. El que vimos en TEDx. Yo dije, fíjense muy bien. Iba Sport, pero con un saco. Iba también, este, en concordancia con el escenario. Para que, para que, lo que él estaba diciendo, que era ponernos a reflexionar, a poner al auditorio a reflexionar. ¿Qué es lo que él está buscando? La reflexión y también diciendo, yo sé, TEDx no está cualquier persona. Yo estoy aquí presente y yo le voy a decir cómo llevar su vida. Le digo, aquí no nos estamos metiendo en el fondo, sino en el coma. Entonces, si ustedes, ah, y Dreyfus. Vuelvo otra vez a Dreyfus. Dreyfus, sin zapatos, así como que me vale la vida. Este, estoy buscando algo que te calme, que te dé, que contrarreste lo que yo estoy diciendo. Si yo estoy diciendo un discurso muy agresivo, donde te sacudo, sacudo tu conciencia y te hago pensar, yo necesito otra parte que te calme. Entonces, él estar en un muelle, en una playa o en un lago y ver un atardecer, nos va a calmar de alguna manera. Y vamos a fijar la tensión en si sí, nos va a poner reflexivos, no eufóricos. Entonces, esto es la adaptación de auditorio. Obviamente que van a cambiar en cada discurso, en cada promoción, van a ir cambiando de auditorio. Y ese cambio de auditorio, ese cambio de escenario, va a tener que ver con lo que estoy diciendo. Entonces, es muy importante hacer un análisis de lo que yo digo. ¿Se acuerdan lo que vimos en las otras láminas? Es importante el qué digo, cómo lo digo, para qué lo digo. Es aquí a donde empieza a tener, o le empezamos a ver, precisamente la utilidad de todo lo que vimos. Que probablemente hasta sea así como muy obvio, como muy aburrido. Como que, ah, sí, ¿quién no va a saber qué digo, qué lo digo, para qué lo digo? Pero resulta que cuando tienen que estar enfrente de un auditorio, boom, todo se escapa. Y de repente todo sale mal. Si ustedes se fijan, estas materias que están teniendo en esta carrera, que es lectura y redacción uno, lectura y redacción dos, no solamente es ver lo de la lectura y la redacción, también es ver la implicación que tiene el ser humano dentro de esta comunicación. para que así ustedes tengan un mejor desarrollo dentro de su carrera profesional. Porque al final de cuentas, en cierto momento de su vida profesional, van a tener que hacer uso de estas técnicas. Luego probablemente todas estas materias las echen en un saquito y por ahí las guarden. Y ya cuando estén trabajando, pues van a tener que tomarse un curso de expresión, etcétera, manejo de auditorio, etcétera, etcétera. Y se van a acordar entonces que esto ya lo habían visto. Pero mientras tanto, ya sea para presentar una exposición de clase, ya sea para presentar una exposición de un evento escolar, pues tenemos que tener todas estas herramientas para poder tener un desempeño mejor en nuestro quehacer. Bueno, entonces ahora sí, una vez que ya hice todo este preámbulo, que hice la conexión con la clase pasada y con lo que hemos estado viendo, ahora sí entramos, que es la adaptación del auditorio. Entonces, los oradores experimentados tienen un sentido especial para adaptarse a los cambios anímicos del auditorio. Durante el discurso, un aspecto muy relacionado con la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias. En el discurso es el dominio de un principio muy importante, la improvisación. Bueno, aquí es importante porque aquí, luego de repente nosotros podemos tener, pues ya fijo. A ver, me van a poner en tal lugar. Este lugar va a estar así adornado, va a tener este tipo de luces. Luego también tenemos que conocer si hay luces, qué tipo de luces hay, para poder también nosotros aprovechar esas luces. Y este, ya nos dicen, tal lugar, tenemos todo preparado. Pum, pasan. Hay que ser circunstancia. Que a lo mejor la persona que tenía la llave del auditorio se fue de borracho, o perdió las llaves. Y nos dicen, ya tenemos a la gente, no podemos esperarnos, nos pasan a otro auditorio, o a otro espacio. O que no pagaron, o que, bueno, cualquier tipo, y nos cambian. Este, del auditorio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues improvisar. Improvisar de acuerdo al contexto. No sé si ya los platicé que alguna ocasión así nos pasó. Ya teníamos todo preparado. Un día antes, este, adornamos, pusimos todo, hasta hicimos un ensayo, donde teníamos que poner las cámaras, lo grabamos. Le pedimos ayuda a mis alumnos de comunicaciones, grabaron el evento, donde iban a estar colocadas las edecanes, entrenamos a las edecanes, a las compañeras, le dijimos cómo tenían que venir vestidas, cómo tenían que realizar su trabajo, a dónde iban a acomodar a los docentes, a dónde iban a acomodar a los métodos especiales, y a dónde el público general. El manejo del micrófono para la respuesta de preguntas y respuestas, etcétera. Todo estaba logísticamente bien planeado. Lo único que nos faltaba era las flores, dije, las flores, mañana temprano alguien viene, y el encargado de las flores, este, para que venga y las ponga, porque si las ponemos antes, se van a marchitar un poco. Entonces, así frescas, etcétera. Todo estaba bastante bien planeado. Resulta que le damos las llaves al que le tocaba las flores. El que tocaba las flores nos mintió diciendo que ya tenía todo hecho. Incluso le dimos el tipo de flor, el tipo más o menos de cómo iban a ser los arreglos, a dónde se iban a acomodar. Pues resulta que saben, como siempre, como todo alumno que deja todo a la mera hora, se confía y nos mintió. Nos dijo, no, sí, sí, ya hablé, que ya esto, que lo otro, que sabe qué. Nunca hizo la confirmación con la florería. Como no hace la confirmación con la florería, la florería le dijo, ¿sabes qué? No me adelanto, no hay producto, no te lo puedo hacer ahorita. Lo siento mucho. Entonces, ¿cómo se quedó con las llaves? Pues anduvo de florería en florería, ya no tanto para que le hicieran los arreglos como los pedimos, sino por lo menos para tener arreglos. Y tenerlos lo más pronto posible. Eso le llevó bastante tiempo. Y lo que siempre pasa. Se les cargó el teléfono, o probablemente lo apagó para que nos estuviéramos molestando. Estábamos así nosotros que llegaron, ya estaba el auditorio, ya estaban los alumnos afuera. Ya habían llegado los invitados, así como los invitados fueron claros. Yo voy a ir a toento, pero yo tengo que estar en otra parte. Así es que yo solamente voy a llegar, presento y me voy. Entonces fueron muy claros en eso. Y tenemos que corresponderles en tener todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no nos cobraron nada. Entonces era de, híjole, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y la llave? ¿Y el cerrajero? ¿O cómo lo hacemos? Y los invitados, híjole, entonces me van a tener que disculpar, yo me voy. Y dice, no, ¿saben qué? Vámonos a la sala de juicios orales. Está muy chiquita así, nada más, los que quepan. O sea, lo sentimos con los demás invitados, pero nos van a disculpar. Y nos fuimos a la sala de juicios orales, que están súper pequeñas. Y entonces fue nada más unos integrantes por cada licenciatura, nos acomodamos y a darle. Entonces es esa parte, ¿no? Acomodarnos. Acomodarnos al auditorio. De repente, en juicios orales, si ustedes van a tener la oportunidad de ir, la parte de atrás es madera y el barniz es oscuro. Y esto es ahí. Falta mucha luz. Y conforme nosotros, habíamos planeado en el auditorio, como el de atrás era claro, les pedimos que fueran de color café, como casi este tipo de café. Entonces ya se imaginarán. Atrás café, y los presentadores café, te pierdes. Entonces, ¿qué fue? ¿Saben qué? Le dije a los chicos, nos vamos a ver un poquito informales, pero visualmente tenemos que, tienen que resaltar, quítense el saco. Entonces nomás era la camisa blanca y la corbata, pum, contraste. Visualmente, ya lo arreglamos. Las chicas, este, llevaban una pañoleta, café, claro, luego, ¿saben qué? Eso como que, quítense la pañoleta. Y también le hicimos que se quitaran el saco, porque también el saco era café. Y entonces, y la, la camisa que tenía era crema. Eso, le dio que se realzara. Aquí ya nos, nos, este, no le podemos deber, no le podemos decir a los invitados, ¿saben qué? Quítense el saco, ¿no? Llegaron, uno de los invitados llegó con un saco café y en el video, pues obviamente se perdía. Con lo de atrás. Le dijo, pero no importa. ¿Por qué? Porque nos interesa lo que le está hablando. Bueno, en este caso, si este personaje hubiera tenido en mente eso, hubiera dicho, ¿saben qué? Este, quiero yo destacar. Con permiso, discúlpeme, me quito el saco. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque esto lo podemos hacer nosotros. Si es que nos invitan y hay un cambio de auditorio. En este cambio de auditorio, pues entonces nosotros nos tenemos que adaptar. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si es un, si es un evento muy formal donde no nos podamos quitar el saco, pues entonces tenemos que crear otra estrategia. A lo mejor mover más los brazos, desplazarnos de cierta manera, para nosotros llamar más la atención y que la, la visión se fije en nuestra persona y no que nos perdamos con la escenografía. Eso es parte de la improvisación. Tenemos que improvisar. Ojo con la palabra improvisar. Muchas veces pensamos que improvisar es hacer cualquier cosa. No. Improvisar es crear una estrategia para sacar un resultado óptimo de acuerdo con el plan que yo tengo. No es cambiarlo. Es adaptarlo. Es improvisar. Entonces, es que improvisar. Entonces, quito esto, hago esto. No, no, espérame. Con lo que tienes, vas a tratar de mejorar haciendo unos cambios, como el cambio que yo les decía. Ok. Vimos que nos perdíamos. No teníamos mucha luz. Mandamos a traer unos focos. Los focos eran de poca potencia. No resaltó un poquito, pero no nos ayudó mucho. Entonces fue lo que dije. No. Los que estudiamos comunicación, tenemos que ver fotografía, en fotografía vemos la teoría de la luz. Entonces decimos, a ver, los colores absurdos que lo que hacen absorben la luz. Los colores claros que hacen reflejan la luz. Entonces, por eso fue de quitarse los sacos. Y con eso ya hubo una compensación. Hasta, de hecho, la lectura de las cámaras ya no necesitaron que les abriéramos más el iso, más el diafragma. Entonces también esa es una forma de adaptarnos, de adaptarnos en todas las circunstancias. La improvisación. En la comunicación y oratoria, es fundamental mostrar naturalidad, espontaneidad a la hora de emitir el mensaje, para con ello aportar credibilidad al discurso. No es inventar por inventar. Si inventamos, corremos el riesgo a que nuestra credibilidad no se dé. Puede entenderse por improvisación al ejercicio de realización de una acción de forma espontánea. Es decir, realizar algo sin haberlo planeado con anterioridad. Dice, puede a veces entenderse, pero no es así. Para improvisar de forma adecuada, debe tenerse en cuenta las siguientes indicaciones. Conocer el tema de que se habla. Muchas veces, nosotros decimos, improvisate. Ah, es que vamos a tener una clase. Me voy a improvisar algo. Y quieren improvisar sin conocer el tema. Lo único que van a lograr es enredarse en su mismo discurso y enredarse y quedar mal. Por eso siempre tenemos que conocer muy bien el tema de cuál vamos a hablar. Empliar frases cortas y directas. Improvisar no es echar el choro mareador. Hablar y hablar y hablar y hablar. Y ahora ver qué les digo para el tiempo. Tengo que estar aquí 15 minutos. A ver, ¿qué les digo para que el tiempo pase? No. Frases cortas y directas. El lenguaje debe ser sencillo y coloquial. Aquí abro un paréntesis. Sencillo y coloquial. Generalmente cuando hablamos de un auditorio mixto. Pero si vemos que es un auditorio especializado, entonces el lenguaje tiene que ser sencillo. Coloquial a lo mejor no, pero sí sencillo. Si estamos, soy un abogado y estoy dando un discurso ante mi auditorio que todos son colegas, pues no se puede hacer tan coloquial. ¿Por qué? Porque van a decir, ¿qué van a decir los colegas? Pues este abogado pues no sabe. ¿Por qué no está hablando así? ¿Por qué no habla tecnicismo? Nosotros entendemos el tecnicismo. Y así con las diferentes áreas, ¿no? Entonces por eso abro este paréntesis. Bueno, cierro el paréntesis. Está relajado y liberado física y mentalmente. Esto es de suma importancia. Siempre es impresionante hablar ante el público. Incluso, yo soy acostumbrado a hablar ante el público, hablar entre grupos, diferentes tipos de grupos. No es lo mismo hablar en un auditorio. Y aunque ya he hecho eventos, ya he hablado en un auditorio, he expresado, Aún así, como digo, somos seres humanos. Y los seres humanos siempre vamos a tener esto. El día que nosotros no tengamos este nervio, lo está pasando con nosotros. Siempre vamos a tener el nervio. Aquí lo, digamos, lo puntual que se debe de ser es precisamente manejar ese nerviosismo y relajarse. No estar físicamente tenso. Llegar así todo, ¿no? Luego uno llega uno espantado con los ojos desolentados y así, ¿no? Y se nota la tensión en los hombros. Uno llega así, casi a la defensiva, ¿no? Casi, casi como que no, no. Relájate porque eso va a llevar a que el público se sienta más identificado. Y también mentalmente no estar pensando la voy a regar, me voy a equivocar, no me lo sé, ya no me acuerdo, no. La misma fluidez te va a ir llevando a recordar lo que tienes que decir. Esta parte es muy interesante, ya se lo había comentado antes cuando ustedes tienen que presentar su tesis. Muchas veces me llegan cuando soy sinodal.